Buenas tardes, gracias, presidente. ¿Considera la Junta de Castilla y León que está protegiendo a los menores tutelados y a las familias de acogida? Silencio, señorías. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, señora Rubio. Le garantizo que hacemos todo lo que está en nuestras manos para proteger a los menores. Es uno de los compromisos irrenunciables de este Gobierno, proteger a los más vulnerables. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rubio García. Gracias, presidente. Señora consejera, hoy traigo aquí la voz de las familias a las que usted no ha querido recibir y que denuncian el maltrato sistemático que han sufrido por parte de esta Administración y, sobre todo, y lo más importante, el drama que pasan los menores tutelados de nuestra tierra. Aprovecho para saludar a algunas de ellas que hoy nos acompañan. Espero que cuando finalicen las preguntas, dé la cara y las reciba, porque es su obligación. Mire, el sistema de acogida en Castilla y León se ha convertido en un mercadeo de menores, de los que no se ocupan hasta que no llega el momento de la adopción. Señorías, un momento, señor Arrubio, un momento, por favor, señorías, silencio, silencio, señor de la OZ. Señor Iglesias, señora Rubio, continúe. De los que no se ocupan hasta que no llega el momento de la adopción, entonces y solo entonces les hacen un test de inteligencia porque no es una valoración psicológica y unas fotografías para ponerlos en el escaparate de las familias que desean adoptar. El propio Procurador del Común ha elaborado varios informes sobre actuaciones muy deplorables en cuanto a las acogidas de menores. Voy a leer algunos puntos, pero hay varios informes. Que la repentina e inesperada selección de una familia de adopción como idónea para los menores crea ciertas dudas sobre la valoración efectuada, sin poder deducirse que se llevará a cabo con todas las garantías y, en todo caso, en el interés de los niños. Que la gerencia de servicios sociales determinó un periodo de adaptación muy breve, incluso más de lo habitual, durante el que no consta actuación preparatoria alguna. En todo este proceso no se tienen en cuenta los vínculos afectivos y emocionales que los menores hayan podido establecer con sus familias de acogida. Ni siquiera se tiene en cuenta si los menores tienen hermanos biológicos, ya que la Administración los separa sin ningún tipo de reparo para que sean más atractivos para su adopción. Solo en mi provincia más de 50 hermanos tutelados viven separados, con todo lo que eso supone para ellos y contraviniendo la propia ley de infancia. ¿Se imagina lo que pasa por la cabeza de un niño de tres años que no conoce a otros padres ni a otros hermanos cuando, de repente, le llevan a otra casa de una forma abrupta y traumática? ¿Se imagina lo que pasa por la mente de uno de doce que se entera que ha tenido una hermana biológica, pero que la Administración, de forma unilateral, ha decidido sacarla en adopción a ella sola, ya que es un bebé y, por lo tanto, de fácil adopción, sin darle siquiera la oportunidad de conocerse o en la mente de dos hermanos que han vivido la mayoría de su vida con una tercera hermana, hija biológica de su familia de acogida y que son separados de todo su entorno sin miramiento cuando ya estaban en trámite de un acogimiento permanente, sin darles la oportunidad de despedirle de la que siempre fue su familia? Esto son casos reales y, ante la queja de las familias, la respuesta de la Administración fue que no se preocuparan que estos niños aguantan todo porque están hechos de otra pasta. ¿A qué pasta se refieren? Y aún se pregunta por qué hay escasez de familias de acogida en nuestra tierra. Señora Blanco, estamos totalmente a favor de las adopciones de menores, pero el deseo de ser padres no se convierte en un derecho. Los derechos los tienen los niños y niñas y tienen que primar por encima de todo. Y su obligación, como máxima responsable, es velar por ellos. Analizar las particularidades de cada caso y escoger siempre lo mejor para los niños y niñas. Esa es la petición que hoy hacen las familias de acogidas y que el Grupo Socialista hacemos nuestra. Ocúpese y preocúpese por este tema que están pasando las familias y los menores tutelados en nuestra tierra y que en estos escasos minutos no he podido desarrollar. Pero hoy es solo el inicio del camino. No estáis solos. Señora Rubio, se ha terminado su tiempo. Señorías, esta presidencia equilibra todas las intervenciones, tanto de los que preguntan como de los que responden. Por lo tanto, permitan a esta presidencia ser la que equilibre esos tiempos. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mire, mi obligación es proteger a los menores. Y eso lo hacemos. No es lo que ha hecho usted hoy aquí con la intervención que ha hecho. Vergüenza, vergüenza le tendría que dar, señora Rubio, la intervención que ha hecho aquí. Mi obligación no es recibir a las familias, porque mi obligación no es intervenir en un expediente que está abierto. Aquí la adopción y el acogimiento no se deciden por criterios políticos. No se deciden porque lo diga una consejera o lo diga una procuradora. Que le reitero, vergüenza le tendría que dar a usted la intervención que ha hecho hoy aquí. Vaya, vergüenza. Los expedientes de adopción, los expedientes de acogimiento, los evalúan los profesionales de las gerencias de servicios sociales. Y le aseguro que son los que más sufren. Un año muy difícil de pandemia y los profesionales que más han sufrido son los que se enfrentan a los casos de menores. Porque se evalúa caso a caso. Y le aseguro que no hay ninguna situación fácil. La evalúan psicólogos, la evalúan los técnicos, la evalúan los trabajadores sociales. Señoría, expedientes individuales sometidos a control judicial y supervisados, cada uno de ellos, por el Ministerio Fiscal. Eso es lo que usted está prejuzgando hoy aquí. Que todos ellos hacen mal su trabajo, señoría. Que usted tiene que decidir sobre el acogimiento. Que usted tiene que decidir sobre la adopción. Qué pena, señoría, que no sea usted consejera en Baleares. Gracias. Gracias.